Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Facebook tumba a granja de troles de la dictadura que se encargaba de difundir información falsa en las redes sociales. Inicia traslado de material electoral para las cuestionadas elecciones de Daniel Ortega. Régimen de Ortega arrastrado en las encuestas con apenas un 9% de simpatía. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes, 1 de noviembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. El Consejo Supremo Electoral dio inicio este lunes al traslado del material para las cuestionadas votaciones del 7 de noviembre. El Poder Electoral, supedictado al partido de Daniel Ortega, informó la salida del material hacia los centros de votación de todos los municipios. El acto se realizó en presencia del general Julio César Avilés y el comisionado Ramón Avellán, ambos sancionados por ser cómplices del régimen. Se trasladaron 13.459 maletas electorales, conteniendo 17 artículos y 18 materiales auxiliares. Este día también tomaron posesión los Consejos Electorales Municipales, SEM. Los opositores lanzaron una nueva campaña en la que demandan respeto a la vida de los presos políticos de Nicaragua, denuncian las detenciones arbitrarias y solicitan trato humanitario para los rehenes de la dictadura. La campaña titulada Se Humano realizó una carta abierta a Daniel Ortega para ser firmada por los ciudadanos en apoyo a los 157 encarcelados. La reciente encuesta de la firma Sid Gallup refleja que en Nicaragua solo el 9% de los encuestados mostraron simpatía por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 78% de los consultados cree que la reelección del actual mandatario de este próximo 7 de noviembre carecerá de legitimidad. Además, están seguros que obtendrá poco o ningún reconocimiento nacional e internacional. A pesar de la situación, el 55% de los encuestados afirma que tiene mucho o algún interés en votar. La encuesta de Sid Gallup también indica que el 65% de los consultados considera que todos los presos políticos deben ser liberados y anulados sus juicios. Añade que el 70% de los nicaragüenses no cree en las acusaciones de la justicia nacional y un 68% dijo que los últimos arrestos en contra de aspirantes presidenciales y líderes de oposición no son justos. La Secretaría de Salud de Honduras informó que la jornada de vacunación contra el COVID-19 a nicaragüenses continuará hasta el 5 de noviembre en los puestos fronterizos Fraternidad y El Guasaule. Desde el 21 de octubre a la fecha, Honduras ha logrado aplicar más de 40.000 dosis a los nicaragüenses. La travesía, según explican los nicas, es porque las vacunas cubanas y las rusas no cuentan con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Facebook eliminó más de mil cuentas de una granja de troles, administrada por el régimen Ortega Murillo, que se dedicaban a manipular el debate público y a atacar a la oposición, además de amplificar superficialmente los elogios hacia el partido de Ortega y su administración. La operación aniquiló a 937 cuentas falsas en la red social, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram, entre ellas Barricada, Molotov Digital, Redvolución Siempre Más Allá y Nicaragua Noticias Falsas. Los fanáticos de la dictadura están en una desesperada campaña para reabrir las cuentas y páginas cerradas. Escuchemos el análisis del experto en marketing digital, Manuel Díaz. La inversión que han hecho ellos, tanto en este esfuerzo como en los medios tradicionales, pasó de noche en Nicaragua. O sea, nosotros realmente no sentimos esta cantidad de páginas, cuentas, grupos, incluso pagaron publicidad y dicen que llevan 12 mil dólares gastados en publicidad. Todo eso pasó de noche. Es como ese perrito que sigue su cola. Entre ellos mismos hacían toda esta bullaranga y hacían todo este trabajo para convencerse a ellos mismos, porque en la última encuesta sale menos todavía de lo que ya había salido la simpatía del frente. O sea que, en efecto, o sea, incluso comprobado científicamente por una encuesta, no han tenido mella ni en los canales, ni en las redes sociales, ni en ningún lado. O sea, que algún community manager tenía enganchada a la pobre Rosario Murillo, que no sabe, que según ella es experta en comunicación, y le dijo, compañera, pongamos este telcor y va a ver cómo toda Nicaragua va a votar por el comandante y por usted. Y tres años pasaron. Esa gente va a ir a trabajar todos los días como que fuera call center. Los madres ni siquiera disimularon. La operación es de lo más básica, de lo más rudimentaria, de lo muy poco efectiva, pero muy poco efectiva, porque yo tengo una base de datos de así de cuenta que algún efecto, alguna incidencia, por lo menos numérica, porque no tengo manera de comprobar que en efecto estén convenciendo la mente y los corazones de los nicaragüenses. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de esa medida adoptada por Facebook. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Bueno, debutó muy bien Meta Facebook con ese nuevo nombre, ¿verdad? Los nicaragüenses, sobre todo azul y blanco, recibimos con gran regocijo esta noticia, ¿verdad? Encantada con esas noticias. No pudieron ser más oportunos. Justo a tiempo nos cayó Meta. Felicidades Meta y sigan buscando más granjas, que existen muchas. Me parece muy bien, porque la dictadura hay que recortarlo por todos lados. Eso es un engaño que ellos estaban haciendo con esos troles, con esas cuentas falsas. Me parece muy bien, así que los tenemos locos, como dijo Arellano. Mi opinión es esa, que celebro, pues, que le cierren esos espacios venenosos, ¿verdad? Que más bien confunden a la población, deniran a los opositores y hacen mucho daño. Solo porque ellos tienen el poder, están en el poder. Para mí es perfecto. Lo celebro que les hayan cerrado todas esas cuentas y las que vengan también. Yo pienso que es lo mejor que pueden ir haciendo. Tratar de ir cerrando todititas las cuentas de fanáticos hortellistas. Porque ellos más bien son incitadores al odio, a la violencia. Entonces, yo prefiero que mejor vayan eliminando todas esas cuentas y vayan dejando limpio Facebook. Porque, la verdad, los sandinistas se prestan mucho para amenazar y hostigar a mucha gente a través de Facebook. Entonces, eso es lo más genial que puede haber, ¿verdad? Cerrar las cuentas de Facebook. Sigamos escuchando la explicación del experto Manuel Díaz a artículo 66. Algo que dice el reporte de Facebook. Este es uno de los esfuerzos, una de las operaciones más entrelazadas que han encontrado con el gobierno. O sea, que esto es una operación oficial del gobierno de Nicaragua. Y esa es la razón por la que los están borrando. No es tanto por usar cuentas falsas, que al final de cuentas, una cuenta falsa es cuando vos, si no tenés tu nombre real en tu cuenta, pues, digamos que podría hacerse el argumento que estás usando una cuenta falsa. Pero en este caso, va más allá. Porque no es solo que están usando cuentas falsas, sino que están apoyando, usando técnicas de clara subterfugio, de engañar a la gente en nombre del gobierno. O sea, como algo, una operación gubernamental. Y esa es la verdadera falta. Según una regla de Facebook en su negocio, es que no pueden llegar gobierno y querer manipular la opinión o sus indicadores. Porque al final de cuentas, Facebook no tiene manera de ver qué es importante y qué no. Entonces, por eso es que crea algoritmos, para identificar que cuando a alguien le da o a algo le dan mil likes, es algo importante. Entonces, eso lo sabe el gobierno, lo sabemos todos. Entonces, lo que hacen es, se contratan a 50 chavalos, de esos de UNEN que nunca se logran graduar, pero que saben apretar clic. Entonces, los ponen en un laboratorio de Telcor y le dicen apretar mil veces clic aquí. Y entonces, con eso van a manipular el algoritmo de Facebook. Eso está prohibido por Facebook. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Estelí, sugirió a los ciudadanos cuestionar si vivimos en un estado de derecho donde se respeta la dignidad de toda persona humana y que cada nicaragüense debe responderse a esa pregunta y, de acuerdo a su respuesta, decidir, en alusión a las próximas elecciones orquestadas por Daniel Ortega y su régimen. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasala voz. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. No te perdas la realidad del país. No te perdas la realidad del país.